Es la magia de tus besos que me lleva a un mundo de locura Saber que tengo tus cariños entre tus caricias es mi mayor fortuna Te observo y sonrío, no las creo, tú sabes, nunca quise una aventura Me propuse cada día verte sonreír, sanar de tu corazón tristezas y amarguras Como olvidar aquella ocasión en mi habitación, mis manos y labios recorreran tu figura No cabe duda alguna que eres única y como tú ninguna Te seguiré admirando, componiendo y cantando bajo la luz de la luna No quiero despertarme, si acaso esto es un sueño De un amor tan bello, solo quiero agradecerte por tu apoyo y demostrarte cuanto te quiero No quiero despertarme, si acaso esto es un sueño, tampoco alejarme de un amor tan bello Solo quiero agradecerte por tu apoyo y demostrarte cuanto te quiero Y aquí estoy de nuevo, demostrando lo que por ti siento Sé que falta mucho por conocernos, pero estoy dispuesto a darlo todo al ciento por ciento Despertaste en mí un gran sentimiento, te convertiste en mi inspiración de mi humilde texto Desde aquel lindo encuentro empezaste a habitar en mis pensamientos Mantener una vida en paz y alegre contigo intento Y lo seguiré intentando, por ti mi hermosa y por los que amo Dedicación Dedicación No quiero despertarme, si acaso esto es un sueño Tampoco alejarme de un amor tan bello Solo quiero agradecerte por tu apoyo y demostrarte cuanto te quiero No quiero despertarme, si acaso esto es un sueño Tampoco alejarme de un amor tan bello Solo quiero agradecerte por tu apoyo y demostrarte cuanto te quiero No quiero despertarme, si acaso esto es un sueño Tampoco alejarme de un amor tan bello Solo quiero agradecerte por tu apoyo y demostrarte cuanto te quiero Gracias por ver el video